Scan, nueve seis uno ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Bastante! 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 ¡Buen día! ¡Bonito de Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Siente! ¡El poder! ¡El poder nativo! ¡Navidad! ¡El poder! ¡Como salta yo! ¡Como salta yo! ¡Como salta yo! ¡Como salta yo! Que tú me lindes, papito Baila, baila, baila Tiene que ser baila Gocemos todos de estas navidades Estas navidades, estas navidades El niño de un poco de felicidades Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Aromas, aromas Aromas, aromas, aromas Aromas, aromas Aromas, aromas Como yo me estoy Como, como, como Tengo mentirón y casaron y nada Tengo que no bajar un poquito Como yo me estoy Mira, mira como baila Baila Baila, baila Deja, déjala bailar Quiero que me presentes 5 versos Quiero, quiero, quiero Me presentes 5 versos Golpe con golpe Yo pago Con peso devuelvo En la ley de la Scan 9-6-1-0 Por el rápido Baila 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 ¡Viva Tu eres como un ciclón Si Si Tu eres como un ciclón Si Arrastrando con todo Si Si Siente el poder latino Siente el poder latino El poder latino Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad que me vas a dar 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 Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No se te cae, peínate, perfumate, mira tu socia que va a la calle Y ponte una palera, corte a ganas solo quien te vale Relágate, un zapate, date un toro, nena, liberate, corte a tu gato Que va a la calle, y ponte una palera, te se dan un solo quien te vale, dale Bam, 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 vamos a lojarte, bam, 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 vamos a lojarte Bam, 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 vamos a lojarte, bam, 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 vamos a lojarte Deja que la espalda se te suba, dale, espalda, dale, agájate la nota pa' que no te me resbales Corre, mira, ponme lojarte cuando toca en el baile, nena, sácale a tu cuerpo movimientos espaciales Ey, soy yo que pare, corre, pare, dale, dale, señale, toma el rojo, hace eso que sale Por la orilla, ponme lojarte cuando toca en el baile, nena, sácale a tu cuerpo movimientos espaciales Bam, 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 vamos a lojarte, bam, 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 vamos a lojarte, bam, 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 vamos a lojarte Tengo motivos, tira, te pinos, te pino, te repagora, ponme lojarte Dira tu soci a ti e vas a la calle e porte una bandida, córde canasilo a ti e me vale Relájarte, puxa, bata, vasca, spaghetti, man, reslarte,icki a tu gato que va a la calle E ponte una bandida, se se p�� consigo y te vale, dale Bam, 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 shuffle,ciséis, uurрон. el poder latino los mejores si siente el poder latino escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo siempre la misma rutina nos vemos por las esquinas evitando el que dirán mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entrepenumbra es más fuerte que un volcán escondido de la luna no se puede continuar por desgracia o por fortuna no te dejaré de amar escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo ¡Suscríbete! 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 ¡Way! Lostramos todos de estas navidades de estas navidades de estas navidades que el niño dijo de felicidades Siente el poder latino Nos vemos todas estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Qué lindo es que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Qué lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Qué linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Besemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Tendremos juntos y felicidades Las navidades, las navidades Te decontienen en las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Besemos todas estas navidades Las navidades, las navidades El niño a Dios nos trae felicidades Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Bumbia Bumbia Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Arrube 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 Scandio de seis Uno Scandio el poder latino Los mejores Siente el poder latino Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Maruja, Maruja, Maruja Maruja, Maruja, Maruja Y ahora sí para una mujer Como yo me estoy Tengo un vestidor y casi no ni nada ¿Por qué no va a ser un poquito? Y como yo me estoy Incomprometido, ni casado, ni nada Y usted no está Incomprometida, ni casada, ni nada Porque no va a ser un poquito Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Y de ser querido, con apuro y sin suerte Y él también Libre, tolerita, graciada y sin nadie Porque no pasamos un poquito Debajo el cielo tan lindo Uy, compañera, yo me ofrezco Digo, yo no sé Si me querrá Compartir las horas De mi vida Siente El poder latino Mira, mira, como baila 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 Deja, déjala bailar Y con el sabor de René Alonso y su pata láser Mira, mira, como baila Esa morena Esa morena descarada Mueve la cintura Y toma el cuerpo De una forma descontrolada Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la cuchaca para acá Baila la cuchaca para allá Mira, oye, esa morena Como goza la chuntaca con René Alonso Pura humo, mami Cuando vamos a una fiesta Todos me la quieren tocar Quítame lo de la banda Ya no la pueden ni sopar Mueve la cadera para acá Mueve la cadera para allá Baila la cuchaca para acá Baila la cuchaca para allá Mira, mira, mira como baila Baila Siente El poder latino El poder latino Quiero que me presten cinco pesos Quiero, 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 quiero Quiero que me presten cinco pesos Quiero que me presten cinco pesos Porque ya me gustan las fiestas Quiero que me presten cinco pesos Porque ya me gustan las fiestas Ya sé que mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Me la pueden quitar Quiero que me presten cinco pesos Porque ya me gustan las fiestas Quiero que me presten cinco pesos Porque ya me gustan las fiestas Quiero estar bailando Y me has petadito Pero con mi novia En un rincón Con el sabor de El Salvador Su orquesta San Vicente Y la fuerza musical De Centro América Quiero que me presten cinco pesos Quiero que me presten cinco pesos No golpe con golpe Con golpe yo pago Con beso de vuelvo En la ley del amor Scan No de seis uno Scan El poder latino Los mejores Siente el poder latino Siente el poder latino Lodo para la buena Lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más triste que el amor Tan dulce como piel Tan puro como el agua De mi mamá De mi mamá Por eso es que me voy Y no me das dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te vi Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esta es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo En la ley del amor Scan 961 Scan el poder latino Los mejores ritmos Siente el poder latino System ID J Rivera